Y que sigue el cuido Y esto no puede parar Seguimos, seguimos avanzando con la ayuda de Dios Vamos a hacer una fiesta, una fiesta en honor a Jehová Porque grande, grande es tu nombre Jesús Dile conmigo Por lo grande de tu nombre Por la fueriza de tu poder Por lo grande de tu nombre Yo por siempre te alabaré Por lo grande de tu nombre Por la fueriza de tu poder Por lo grande de tu nombre Yo por siempre te alabaré Cantaré de tus hazañas De tu gran poder Anunciaré tu nombre Con gloria en tu nombre una fiesta yo haré Yo haré una fiesta Yo haré una fiesta en honor a Jehová Yo haré una fiesta Yo haré una fiesta en honor a Jehová Sonaré pandero Sonaré trompeta en honor a Jehová Alabable alabable con la de que Dios ¡Adonaré con cuerdas y plantas! Alabable con símbolos resonantes Alabable con símbolos de júbilo Y todo lo que respire Alabe a Jehová y a su nombre Por lo grande de tu nombre Por la fuerza de tu poder Por lo grande de tu nombre Yo por siempre te alabaré Por lo grande de tu nombre Por la fuerza de tu poder Por lo grande de tu nombre Yo por siempre te alabaré Cantaré de tus hazañas, de tu gran poder Anunciaré tu nombre, con gloria en tu nombre una fiesta yo haré Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová Y esto no puede parar, que siga la fiesta en el pueblo del Señor Vamos, sal de tu asiento y ven y hagamos fiesta Jesús Canta, canta y danza con mucha alegría y júbilo Que nos es el alabanza en el pueblo de Dios y a su nombre Salta, dando vueltas en el aire, danza locamente para Cristo Gira, canta aleluya nuestro Dios Salta, dando vueltas en el aire, danza locamente para Cristo Gira, canta aleluya nuestro Dios Salta, dando vueltas en el aire, danza locamente para Cristo Gira, canta aleluya nuestro Dios Salta, dando vueltas en el aire, danza locamente para Cristo Gira, canta aleluya nuestro Dios Y Miriam la profetiza, hermana de Aarón Y Miriam la profetiza, hermana de Aarón Salta, dando vueltas en el aire, danza locamente para Cristo Gira, canta aleluya nuestro Dios Salta, dando vueltas en el aire, danza locamente para Cristo Gira, canta aleluya nuestro Dios Salta, dando vueltas en el aire, danza locamente para Cristo Gira, canta aleluya nuestro Dios Y nos escucha ese grito de guerra Y a su nombre Camino, camino al cielo yo voy Por eso estoy contento Porque en Él encontré la vida Y una razón para vivir Es por eso que mi corazón se regocija en ti Y en esta hora le digo así Estoy contento porque en Él tengo la vida La vida eterna que Cristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo yo voy Esta alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy No os hagáis tesoros en la tierra Donde la folía y el orinco rompen Y donde los ladrones minan y hurtan Si no hacéos tesoros en el cielo Donde ni la folía ni el orinco rompen Y donde los ladrones no minan ni hurtan Por eso decimos camino, camino al cielo yo voy Estoy contento porque en Él tengo la vida La vida eterna que Cristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo yo voy Esta alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy Y nos escucha ese grito de júbilo, ese júbilo de fiesta Vamos, vamos, ven y hagamos fiesta para Jesús Jóvenes, niños, ancianos, todos juntos hagamos fiesta en honor a aquel que nos amó Y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y dígale conmigo Hay fiesta, fiesta en el pueblo santo, hay fiesta, fiesta en los desposados Los niños danza, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar Hay fiesta, fiesta en el pueblo santo, hay fiesta, fiesta en los desposados Los niños danza, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay fiesta Quiero alabarle, quiero gozarme con alegría Quiero danzarme, mi Dios es bueno, todo el tiempo quiero saltar, dar vueltas sin parar A pesar que el mundo esté pasando problemas y dificultades La iglesia sigue alabándote Jesús Porque nos preparamos para esas bodas del Cordero Donde allá arriba en el cielo haremos fiesta, fiesta en honor a ti Jesús Porque allá no habrá más llanto, no habrá más olor Donde todo será alegría y estaremos adorando a tu nombre Jesús Hay fiesta, fiesta en el pueblo santo, hay fiesta, fiesta en los desposados Los niños danza, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar Hay fiesta, fiesta en el pueblo santo, hay fiesta, fiesta en los desposados Los niños danza, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay fiesta Quiero alabarle, quiero gozarme con alegría Quiero danzarme, mi Dios es bueno, todo el tiempo quiero saltar, dar vueltas sin parar Quiero alabarle, quiero gozarme con alegría Quiero danzarme, mi Dios es bueno, todo el tiempo quiero saltar, dar vueltas sin parar Alguien tiene un grito de victoria A su nombre Grande, grande es mi Señor Creador del cielo, creador de la tierra Cantemos todos juntos al Rey, al Rey que viene pronto Grande es el Señor, creador del universo Canta y danza al Rey que viene pronto De felicidad el corazón se llena Grande es el Señor Grande es el Señor, creador del universo Canta y danza al Rey que viene pronto De felicidad el corazón se llena Grande es el Señor Oh, 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 oh El que viene en el nombre del Señor Canta, canta y danza con mucha alegría Para ti Jesús Y no se escuchó ese grito de guerra Y a su nombre Grande es el Señor de amor del universo Canta y danza al Rey que viene Pronto de felicidad El corazón se llena Grande es el Señor Grande es el Señor de amor del universo Canta y danza al Rey que viene Pronto de felicidad El corazón se llena Grande es el Señor Hosana al Altísimo Hosana al Altísimo Hosana al Altísimo Grande es el Señor Hosana al Altísimo Hosana al Altísimo Hosana al Altísimo Grande es el Señor Maravilloso No pares de remolinear para él No pares de decirle Maravilloso es mi Señor Señor Tú eres mi Rey Señor Y en tu presencia A esta hora Me alegraré Y me gozaré Juntamente contigo Señor Maravilloso Maravilloso es mi Señor Jesús Que reina con poder Poder Maravilloso es mi Señor Jesús Que reina con poder 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 Él es mi Rey Él es mi Rey El es mi Rey Y en su casa danzaré Y seguimos cantándole al Señor Junto a la iglesia Primitiva Pentecostés Sin voz de Perú Junto a nuestro pastor Guillermo Orna Salvador Y a su nombre Y a su nombre iglesia Maravilloso es mi Señor Jesús Que reina con poder, poder Maravilloso es mi Señor Jesús Que reina con poder, 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 poder Él es mi Rey, Él es mi Rey Y en su casa danzaré Él es mi Rey, Él es mi Rey Y en su casa danzaré Y en su casa danzaré Y en su casa danzaré No, no puedo parar No puedo parar de adorarte Señor No puedo parar de cantarte Aún los dedos Señor Se quedan pegados a este piano Para alabarte, para bendecirte Señor Y a su nombre iglesia Y a su nombre No, no puedo parar de cantarte No, no puedo parar de adorarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de cantarte No, no puedo parar de cantarte No, no puedo parar de adorarte No, no puedo parar de alabarte Cristo Porque tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios y te alabaré Porque tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios y te alabaré Señor Señor Quisiera decirte Que tú eres mi Dios en esta tierra En donde yo me encuentre En donde vaya Señor Tus ojos siempre estarán sobre mí Eres mi Dios en los cielos Eres mi Dios en la tierra Eres mi Dios en cualquier lugar Señor No, no puedo parar de cantarte No, no puedo parar de adorarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de cantarte No, no puedo parar de adorarte No, no puedo parar de alabarte Cristo Porque tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en la tierra, Tú eres mi Dios en los cielos, Tú eres mi Dios y te alabaré. Porque Tú eres mi Dios en los cielos, Tú eres mi Dios en la tierra, Tú eres mi Dios en los cielos, Tú eres mi Dios y te alabaré. Grita, danza, danza alegremente en su presencia, Gira, salta, mando vueltas para Cristo, Él vive, vive para siempre, Él es tu rey. Grita, danza, danza alegremente en su presencia, Gira, salta, mando vueltas para Cristo, Él vive, vive para siempre, Él es tu rey. Y ha seguido de victoria, así como David danzaba, así como David se regocijaba delante de ti, Aún no le importaba que lo miraran, que lo observaran o que lo criticaran, así este día nos regocijamos en ti, Señor. David danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor, David danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué David andaba conforme al corazón de Jehová? No, no te canses de seguir alabando el nombre de nuestro Dios, así como David danzaba, David danzaba, así como David remolineaba delante del Señor. Y alguien pueda seguir remolineando, que se escuche ese grito de julio. David danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué David andaba conforme al corazón de Jehová? ¿Por qué David andaba conforme al corazón de Jehová? ¿Por qué David andaba conforme al corazón de Jehová? ¿Por qué David andaba conforme al corazón de Jehová? ¿Por qué David andaba conforme al corazón de Jehová? Y que sigue el júbito, y a su nombre, ya ya me puede decir quién es el que vive. Hay una llama, esa llama que sigue ardiendo en mi corazón De seguir alabando y adorando tu nombre Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo, puedo sentirlo está aquí Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo, puedo sentirlo está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Y ese grito de jubilado se oyó Y a su nombre Sigue Señor quemando con ese fuego, ese fuego purificador Que siga redargullendo nuestra vida hasta el día en que tú vengas Y ese grito de guerra Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo, puedo sentirlo está aquí Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo, puedo sentirlo está aquí Fuego, 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 fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Y a su nombre Gózate mi hermano Julio Juli Y su amada esposa Cecilia Y sus queridos hijos en Guatemala Cuando pases por las aguas yo estaré contigo Y si por los ríos no te anegarán Y cuando pases por el fuego no te quemarás Mi llama arderá en ti Porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel Con uso cantaré a Jehová Mi boca llenará de tu alabanza Con uso cantaré a Jehová Mi boca llenará de tu alabanza Que suenen trompetas y flautas El sonido de bocín y panderejas Canten, dancen delante de Dios Porque Él es nuestro Rey Canten, dancen delante de Dios Porque Él es nuestro Rey Y que sigue el gozo Alégrense mis hermanos de la iglesia Misión Internacional Adulán Y sus queridos pastores Usman y Karina Fernández en Guatemala Adelanten la obra del Señor Porque pronto viene la recompensa Y nos escucha ese grito de júbilo Con uso cantaré a Jehová Mi boca llenará de tu alabanza Con uso cantaré a Jehová Mi boca llenará de tu alabanza Que suenen trompetas y flautas Que suenen trompetas y flautas El sonido de bocín y panderejas Canten, dancen delante de Dios Porque Él es nuestro Rey Porque Él es nuestro Rey Vení todos los pueblos de la tierra Y aclamemos a nuestro Dios Digámosle al Señor, Señor Mientras tú vengas nosotros te seguiremos alabando Y aclamando tu nombre ¿Dónde está la iglesia que le da ese grito de júbilo? ¿Y dónde está la iglesia que le da ese grito de guerra? Y a su nombre Vení todos y celebra Vení todos y celebra Las maravillas de sus prodigios Pueblos todos aclaman Vení todos y celebra Vení todos y celebra Las maravillas de sus prodigios Pueblos todos aclaman Porque grandes son sus obras Y su poder es maravilloso Cielo y tierra su nombre glorificar Tú mi Señor Eres el único que hiciste en los cielos En los cielos de los cielos Con todas sus huestes Tú creaste la tierra y el mar Y todo lo que hay en ellos Tú diste vida A todo cuanto existe Por eso las huestes celestiales Te adoran Y a su nombre Vení todos y celebra Vení todos y celebra Las maravillas de sus prodigios Pueblos todos aclaman Vení todos y celebra Vení todos y celebra Las maravillas de sus prodigios Pueblos todos aclaman Pueblos todos aclaman Porque grandes son sus obras Y su poder es maravilloso Cielo y tierra su nombre glorificar Y porque grandes son tus obras Y tu poder es maravilloso Cielo y tierra su nombre glorificar Este es el día Señor Que todos juntos a una sola voz Glorifiquen al Dios Y Padre nuestro Señor Jesucristo Alaben todas las naciones Y echándelo a todos los pueblos Este es el día Este es el día Este es el día que has hecho para mí En que los pueblos y las naciones Cantarían alabanza para ti Traigan el arca Traigan el arca Y con danzas celebremos antes Haganle fiesta Y levantemos A Jesucristo nuestro Rey Traigan el arca Traigan el arca Y con danzas celebremos antes Haganle fiesta Y levantemos A Jesucristo nuestro Rey Este es el día Este es el día Este es el día que has hecho para mí En que los pueblos y las naciones Cantarían alabanza para ti Y a su nombre Gózate un morador adhesión Y alaba y canta y danza delante de él Remolinea y hazle fiesta Señor Este es el día Este es el día Este es el día que has hecho para mí En que los pueblos y las naciones Cantarían alabanza para ti Traigan el arca Traigan el arca Y con danzas celebremos antes Haganle fiesta Y levantemos A Jesucristo nuestro Rey Traigan el arca Traigan el arca Y con danzas celebremos antes Haganle fiesta Y levantemos A Jesucristo nuestro Rey Este es el día Este es el día Este es el día Que has hecho para mí En que los pueblos Y las naciones Cantarían alabanza para ti Este es el día Este es el día Este es el día Que has hecho para mí En que los pueblos Y las naciones Cantarían alabanza para ti Y a su nombre Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti Por un camino saldrán contra ti Y por siete caminos huirán delante de ti ¿Cuántos le dicen amén a Jesús? Y no se escucha ese grito de júbilo Y ese grito de guerra Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Y ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Y ha triunfado con poder Y quien es el que vive Adelante mi hermano Randall Segura Y su amada esposa Yorleñi Jiménez Y sus queridos hijos Randall y Samuel Esforzaos todos vosotros Los que esperáis en Jehová Y tome aliento vuestro corazón Y a su nombre Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Y ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Y ha triunfado con poder El cual lo abrió en Cristo Cuando resucitó de entre los muertos Y se sentó a su diesta en lugares celestiales Muy por encima de todo principado Autoridad, poder, dominio Y sobre todo nombre que se nombra No solo en este siglo Sino también el venidero Porque Él es el victorioso Cuantos le dicen amén A su nombre El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor Cózate iglesia delante del Señor, aunque estés pasando circunstancias que no te muevan Que no te muevan esa fe en Cristo Jesús Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros Sin embargo, el Padre las alimenta, no valen mucho más ustedes que ellas ¿Cuánto le dicen amén a Jesús? El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor Pues la victoria es del Señor Pues la victoria es del Señor Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite Y lo unió en medio de sus hermanos Y el Espíritu Santo del Señor vino poderosamente sobre David Y desde aquel día en adelante Así Señor, unge nuestra cabeza con aceite Y mi copa esté rebosando cuando le dicen ¡Sí Señor! Pon aceite a mi vida Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite a mi vida Señor Mi lámpara viva hoy Pon aceite a mi vida Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite a mi vida Señor Mi lámpara viva hoy Y me gozaré Y me alegraré Él me ha vestido de lino fino Del gozo de su salvación Y me gozaré Y me alegraré Convidado he sido a las bodas A mi rey pronto veré Sigue cantando y alabando a tu Señor Porque hemos sido convidados a las bodas del Cordero Canta y danza con todas tus fuerzas Porque pronto nos vamos para allá arriba Cuando le dicen gloria a Dios A su nombre Y nos escuchó Ese grito De guerra Pon aceite a mi vida Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite a mi vida Señor Mi lámpara viva hoy Pon aceite a mi vida Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite a mi vida Señor Mi lámpara viva hoy Y me gozaré Y me alegraré Él me ha vestido de lino fino Del gozo de su salvación Y me gozaré Y me alegraré Convidado he sido a las bodas A mi rey pronto veré Convidado he sido a las bodas A mi rey pronto veré Convidado he sido a las bodas A mi rey pronto veré Y se paró Goliath Y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo Para que os habéis puesto en orden de batalla No soy yo el filistreo Y los otros siervos de Saúl Escogiendo que vosotros son un hombre Que venga contra mí Y si pudiera conmigo Y me venciere Nosotros seremos sus siervos Y si yo pudiera más que él Y me venciere Ustedes serán nuestros siervos Y entonces David le dijo así Vienes contra mí Con espada y jabalina Mas yo vengo contra ti En el nombre del Señor Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Mas yo vengo contra ti En el nombre del Señor Porque Jehová te entregaré mis manos Y yo te venceré Y yo te venceré Porque Jehová te entregaré mis manos Y la tierra sabrá que de Jehová es el poder Porque Jehová te entregaré mis manos Y yo te venceré Y yo te venceré Porque Jehová te entregaré mis manos Y la tierra sabrá que de Jehová es el poder Y a su nombre Así como nuestro Dios utilizó a David Para dar la victoria a su pueblo Israel Así él te está llamando en estos momentos Para que sigas llevando las buenas nuevas a los afligidos Para que vayas y vendes a los quebrantados de corazón Y para que proclames libertad a los cautivos y liberación A los prisioneros cuando le dicen Señor aquí estoy Tú vienes contra mí con espada y jabalina Jamás yo vengo contra ti en el nombre del Señor Porque Jehová te entregaré mis manos Y yo te venceré Y yo te venceré Porque Jehová te entregaré mis manos Y la tierra sabrá que de Jehová es el poder Porque Jehová te entregaré mis manos Y yo te venceré Y yo te venceré Porque Jehová te entregaré mis manos Y la tierra sabrá que de Jehová es el poder Y yo te venceré 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 Mi querido amigo Recibe a Cristo Recibe a Cristo Recibe a Cristo Él te guardará En toda tu vida Él te guardará En toda tu vida Una tämä kilata Taki tuka tuka Tumatakilata, takitukatukha Upakiguanata, takitakawimba Upakiguanata, takitakawimba Mi querido amigo, recibe a Cristo Mi querido amigo, recibe a Cristo Él te guardará en toda tu vida Él te guardará en toda tu vida Sube, 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 sube Jajaja Jajaja Les ofrezco fama Dinero Y muchos placeres Canten para mí Y todo esto les haré Vete Satanás Porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás Y solo a Él le servirás No Ha pasado mucho tiempo de mil engaños De mil engaños Perdido yo Ha pasado mucho tiempo de mil engaños De mil engaños Perdido yo Fortaleza 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 Ha pasado mucho tiempo de mil engaños De mil engaños Perdido yo Ha pasado mucho tiempo de mil engaños De mil engaños Perdido yo Encontré ya consuelo Aferrado a tu amor Seguiré Seguiré adelante Seguiré adelante Ya me hiciste Es vencedor Ha pasado mucho tiempo de mil engaños De mil engaños Perdido yo Ha pasado mucho tiempo de mil engaños De mil engaños Perdido yo Hoy quiero cantarte con todo el alma Con todo el alma Con todo el alma Con mi salvador Hoy quiero cantarte con todo el alma Con todo el alma Con mi salvador Hoy quiero cantarte con todo el alma Con todo el alma Con mi salvador Con mi salvador Hoy quiero cantarte con todo el alma Con todo el alma Con mi salvador Música 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 Ese charanguito Ese charanguito Al mirar los cielos, el firmamento Pienso en Dios, quiero ser misionero Al mirar los cielos, el firmamento Pienso en Dios, quiero ser misionero Misionero Predicando la palabra al mundo entero Misionero Predicando la palabra al mundo entero Predicando la palabra al mundo entero Al mirar los cielos, el firmamento Pienso en Dios, quiero ser misionero Pienso en Dios, quiero ser misionero Misionero Predicando la palabra al mundo entero Misionero Predicando la palabra al mundo entero Misionero En el momento de aflicción En el momento de dolor Cuando todos me han dejado Cuando todos se han ido de mi lado Apareces tú Solo tú Jesús Me tomas en tus brazos Y me dices Hijo mío Yo nunca Yo nunca te he dejado Nunca te he desamparado Nunca, nunca, nunca me has dejado Nunca Jesús Nunca, nunca, nunca Me has abandonado Nunca me has abandonado En mi aflicción En mi dolor En mi dolor Jesús 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 Tú siempre has estado Conmigo Nunca me has dejado Nunca, nunca, nunca Me has dejado Nunca, nunca, nunca Me has abandonado En mi aflicción En mi aflicción En mi dolor En mi dolor Jesús Jesús Tú siempre has estado Conmigo No temas No temas No temas No temas No temas No temas Porque yo Yo siempre he estado contigo En tu aflicción En tu aflicción En tu aflicción En tu dolor 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 Jesús Tú siempre has estado Conmigo Jesús Tú siempre has estado Conmigo Conmigo No temas Porque yo estoy contigo No desmaye tu corazón Porque yo soy tu Dios En tu esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Aunque pases por el fuego No te quemarás Ni la llama arderá en ti Recuerda Yo estoy contigo Yo nunca Yo nunca te he dejado Nunca, nunca, nunca Me has dejado Nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Me has abandonado ¿Qué me has abandonado? En mi aflicción En mi aflicción En mi aflicción En mi dolor Jesús Jesús Tú siempre has estado Conmigo Siempre conmigo Nunca, nunca, nunca Me has dejado Lo que me has abandonado Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Me has abandonado En mi aflicción En mi aflicción En mi dolor En mi dolor Jesús 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 Tú siempre has estado No temas, porque yo, yo siempre he estado contigo En tu aflicción, tu dolor y en tu dolor Jesús, Jesús, tú siempre has estado conmigo No temas, no temas, porque yo, yo siempre he estado contigo En tu aflicción, en tu aflicción, en tu dolor Jesús, Jesús, tú siempre has estado conmigo No temas, no temas, porque yo, yo siempre he estado contigo En tu aflicción, en tu aflicción, en tu dolor y en tu dolor Jesús, Jesús, tú siempre has estado conmigo No temas, no temas, porque yo, yo siempre he estado contigo En tu aflicción, en tu aflicción, en tu dolor En tu dolor, en tu dolor Jesús, tú siempre has estado conmigo Siempre estás conmigo Oh, que amigo nos es Cristo Él llevó nuestro dolor Él nos manda que llevemos Todo a Dios en oración Vive el hombre desprovisto De pascoso y santo amor Esto es porque no llevamos Todo a Dios en oración Estás débil y cargado De cuidados y temor A Jesús, refugio eterno Dile todo en oración Te desprecian tus amigos Cuéntaselo en oración En sus brazos de amor tierno Paz tendrá tu corazón Jesús, cristo de Dios en oración Jesucristo es nuestro amigo Jesucristo es nuestro amigo Es tu prueba nos mostró Pues para llevar consigo al culpable ese humano El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo Solo en él confío yo, solo en él confío yo Que mi vida entera esté consagrada a ti Señor Que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor Que mis pies tan solo en pos De lo santo puedan ir Y que a ti Señor mi voz Se complazca en bendecir Lávame en tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida Para ser Señor Tuya por la eternidad Que mi tiempo todo esté Consagrado a tu amor Que mis labios al hablar Hablen solo de tu amor Lávame en tu sangre salvador Límpiame en tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida Para ser Señor Tuya por la eternidad Lávame en tu sangre, salvador Límpiame toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser, Señor Tuya por la eternidad Lávame, Señor Lávame en tu sangre, salvador Límpiame toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser, Señor Tuya por la eternidad 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 ¡Oh! 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 Jesús, tú eres La razón de vivir Jesús, tú eres La razón de vivir En mi soledad Te busqué, Señor Y te hallé en mi dolor Puedo yo vivir En amor y paz En Jesús, mi salvador En Jesús, mi redentor Música Jesús, tú eres La razón de vivir Jesús, tú eres La razón de vivir En mi soledad Te busqué, Señor Te busqué, Señor Y te hallé En mi dolor Puedo yo vivir En amor y paz En Jesús, mi salvador En Jesús, mi redentor Música 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 Todas las noches, alabando y bendiciendo tu nombre Señor Hasta el amanecer Señor en tu presencia Bendiciendo, glorificando, adorándote Señor Toda la noche, toda la noche sin parar Como yo te elegía mi asunjido, delante de tu pueblo cantaré Delante de tu pueblo redimido, gozoso de alegría cantaré Con el pandero Como yo te elegía mi asunjido, delante de tu pueblo cantaré Delante de tu pueblo redimido, gozoso de alegría cantaré Con el pandero Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Así como María salía a recibir al Señor Con paneros y con danzas Toda la noche sin parar Lleno de ese manto de alegría y júbilo Y a su nombre Y ese grito de júbilo Como yo te elegía mi asunjido, delante de tu pueblo cantaré Delante de tu pueblo redimido, gozoso de alegría cantaré Con el pandero Como yo te elegía mi asunjido, delante de tu pueblo cantaré Delante de tu pueblo redimido, delante de tu pueblo redimido Él es el Rey 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 Resucitó Cuando el pueblo empieza a adorar Cuando el pueblo empieza a alabar Los demonios empiezan a huir Empiezan a temblar Porque cuando el pueblo le alaba Los demonios huyen Y a su nombre Huyen los demonios cuando canta el pueblo Huyen los demonios cuando canta el pueblo Huyen los demonios porque no soportan la alabanza Arre Huyen los demonios cuando canta el pueblo Huyen los demonios cuando canta el pueblo Huyen los demonios porque no soportan la alabanza Arre Resucitó, 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 aleluya Resucitó, 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 aleluya Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Aleluya Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Aleluya En los cielos empezó a ir un clamor De los ángeles, arcángeles, serafines, querubines Diciendo resucitó, resucitó, resucitó Y a su nombre Resucitó, resucitó, resucitó Resucitó, resucitó, resucitó Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Aleluya Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Aleluya Resucitó, resucitó, resucitó Resucitó, resucitó Aleluya Venció la muerte con poder 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 Aleluya Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Tú eres santo, tú eres digno La fuente y la gota breve en mi ser Tú eres fuerte, Dios Padre eterno La fuente inagotable de mi ser La fuente inagotable de mi ser Reinas con justicia y majestad Tus manos dictan toda la verdad Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Tú eres santo, tú eres digno La fuente inagotable de mi ser Tú eres fuerte, Dios Padre eterno La fuente inagotable de mi ser La fuente inagotable de mi ser Yo estaré, y bajo tu nube me cubriré Y debajo de tus alas yo estaré Yo estaré, yo estaré Yo estaré Tú eres santo, tú eres digno La fuente inagotable de mi ser Tú eres fuerte, Dios Padre eterno La fuente inagotable de mi ser La fuente inagotable de mi ser La fuente inagotable de mi ser Y bajo tu nube me cubriré Y debajo de tus alas yo estaré Yo estaré, yo estaré Yo estaré, yo estaré Tú eres santo, tú eres digno La fuente inagotable de mi ser Tú eres fuerte, Dios Padre eterno La fuente inagotable de mi ser 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 ¿A quién tengo yo si no a ti? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Tú eres mi escudo, mi fortaleza Tú eres mi amor ¿De quién temeré? 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 Mi Dios Dios, es que no puedo dejar de amarte, es que no puedo dejar de adorarte, Señor. Tú eres mi escudo, mi fortaleza, de quién temeré, de quién temeré, de quién temeré. Si tú conmigo estás, oh, él, oh, a quién tengo yo si no a ti. Si solo tú tienes palabras de vida eterna, tú eres mi escudo, mi fortaleza. Dios, de quién temeré, de quién temeré, de quién temeré. Mi Dios, es que no puedo dejar de amarte, es que no puedo dejar de adorarte, Señor. Tú eres mi escudo, mi fortaleza, de quién temeré, de quién temeré. De quién temeré, si tú conmigo estás. Es que no puedo dejar de amarte, mi Dios. Dios, es que no puedo dejar de adorarte, Señor. Tú eres mi escudo, mi fortaleza, de quién temeré, de quién temeré. De quién temeré, si tú conmigo estás. Si tú conmigo estás. Tú conmigo estás. Tú conmigo estás. Si tú conmigo estás. ¡Suscríbete al canal! 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 Te buscaré, con todas las fuerzas de mi alma te buscaré Por la noche en la mañana, por la noche en la mañana yo te buscaré Te seguiré, a donde quiera que tú vayas Te amaré, con todas las fuerzas de mi alma te buscaré Por la noche en la mañana, por la noche en la mañana yo te buscaré Te seguiré, a donde quiera que tú vayas Te amaré, con todas las fuerzas de mi alma te buscaré Por la noche en la mañana, por la noche en la mañana yo te buscaré Te seguiré, a donde quiera que tú vayas 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 Gracias por ver el video 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 Salta Y nos escucha Camino al cielo Yo voy Yo tengo gozo Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy No os hagáis tesoro No os hagamos tesoros en la tierra Donde la polilla y el orinco rompen Y donde los ladrones minan y hurtan Si no haceos tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni el orinco rompen Y donde los ladrones no minan ni hurtan Por eso decimos Por eso decimos camino Camino al cielo yo voy Estoy contento porque en el tengo la vida La vida eterna que Cristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo yo voy Esta alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Y nos escucha ese grito de júbilo Ese júbilo de fiesta Vamos, vamos, ven y hagamos fiesta para Jesús Jóvenes, niños, ancianos Todos juntos hagamos fiesta En honor a aquel que nos amó Y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable Y dígale conmigo Hay fiesta, fiesta en el pueblo santo Hay fiesta, fiesta en los desposados Los niños danza, los jóvenes y viejos Declaramos que en este lugar Hay fiesta, fiesta en el pueblo santo Hay fiesta, fiesta en los desposados Los niños danza, los jóvenes y viejos Declaramos que en este lugar hay fiesta Quiero alabarle, quiero gozarme Quiero gozarme con alegría Quiero danzarle, mi Dios es bueno Todo el tiempo, quiero saltar, dar vueltas sin parar A pesar que el mundo esté pasando problemas y dificultades La iglesia sigue alabándote Jesús Porque nos preparamos para esas bodas del Cordero Donde allá arriba en el cielo Haremos fiesta, fiesta en honor a ti Jesús Porque allá no habrá más llanto No habrá más olor Donde todo será alegría Y estaremos adorando a tu nombre Jesús Hay fiesta, fiesta en el pueblo santo Hay fiesta, fiesta en los desposados Los niños danza, los jóvenes y viejos Declaramos que en este lugar hay fiesta Fiesta, fiesta en el pueblo santo Hay fiesta, fiesta en los desposados Los niños danza, los jóvenes y viejos Declaramos que en este lugar hay fiesta Quiero alabarle, quiero gozarme con alegría Quiero danzarle, mi Dios es bueno Todo el tiempo, quiero saltar, dar vueltas sin parar Quiero alabarle, quiero gozarme con alegría Quiero danzarle, mi Dios es bueno Todo el tiempo, quiero saltar, dar vueltas sin parar